Hola, soy Henry Briseño, representante de ventas para Latinoamérica de Freedom of Thalmy. Hoy quiero presentarles nuestro lente Freedom Zen. Es un lente para cirugía de cataratas, hecho en acrílico hidrofóbico, y adicionalmente tiene filtro para rayos ultravioleta. También contiene su cartucho y su inyector, y puede conseguir más información en nuestra página web freedomofthalmy.com. Ahí podrá ver la gama de productos, toda la línea de lentes, instrumental y la línea de pharma.